Hola. Hola, Berta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Muy bien por acá, por Tarragona. Qué bueno, tenemos a vernos en España, chicas. Siempre hacemos los directos de España-Chile y ahora ya estamos aquí, localizadas en territorio español. Bueno, sí. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Genial. Ya, perfecto. Yo me escucho genial. Si no se escucha bien, que nos digan las chicas. Sí, yo te veo un poquito pixelada a ti, tu imagen. Sí, es mi internet. Al estar en el campo a veces va un poquito más lento. Ah, ya. Pero yo me escucho bien, entonces. Sí, está genial. Bien, bueno. Vamos. Vamos a ello. Que les decía a las chicas, yo estoy aquí con mi libreta ya para tomar apuntes, que la tengo ya casi llena, después yo te lo tiro. Sí. Bueno, ¿les contaste un poquito de qué vamos a hablar hoy día, Mila? Sí, bueno. Les dije que íbamos a hablar del tema de los abortos. Bueno, que me parece un tema muy interesante porque casi todas las mujeres nos vamos a ver alguna vez en la vida en esto. Y si no, nosotras mismas vamos a verlo a nuestro alrededor. Y es importante saber también cómo acompañar, ¿no? Claro. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí con nosotras hablando de estos temas súper, súper importantes. que, como decía Mila, si bien es una experiencia muy importante en la vida de una mujer, a veces nos toca vivirla personalmente y también muchas veces nos toca acompañar a otras mujeres. Independiente de nuestra perspectiva ética, yo siempre le digo a las chicas, sobre todo en los casos cuando son abortos inducidos, cuando uno tiene la posibilidad de acompañar a alguna mujer en un aborto, independiente de lo que uno piense, individualmente siempre hay que estar ahí. Entonces, el proceso del aborto, ya sea inducido o sea de forma natural, es una interrupción del proceso de la vida finalmente. Entonces, es una cercanía, es un puente que tenemos directamente con la muerte, independiente si el periodo de gestación es dos semanas, tres semanas, veintiocho semanas, da lo mismo. Entonces, las mujeres tenemos esa capacidad y afortunadamente la naturaleza nos ha dado también esa fortaleza para hacer este puente entre la vida y la muerte. Tú sabes que cuando un bebé nace hay un microsegundo en que tú no sabes cuando estás saliendo del canal de parto si el bebé está vivo o está muerto. Entonces, es tan frágil esa línea entre la vida y la muerte y las mujeres estamos posibilitadas y fortalecidas 100% para apoyar estos procesos. Entonces, yo siempre también les digo a las mujeres y las insto a que investiguen también en este instinto de apoyar mujeres que están en procesos de aborto sin miedo, porque nosotras tenemos esa posibilidad, tenemos la vida en nosotras y también tenemos este puente hacia la muerte. Entonces, es súper importante empoderarse también de esa sabiduría y con algunas poquitas herramientas que podemos hablar hoy día también apoyar estos procesos, porque siempre en un aborto es muy importante la presencia de una mujer, muy importante, ya sea como decía anteriormente un aborto inducido o un aborto que es de manera espontánea. El apoyo de una mujer es fundamental porque esa sensibilidad que se genera en el momento de la pérdida es súper bien contenida por otra mujer. Entonces, como para introducir el tema del aborto, les quería compartir esta sensación y este pensamiento que yo tengo, que siempre lo comparto con otras mujeres porque hay mucho miedo también alrededor de los temas del aborto. Aparte de ser un tema súper tabú aún, estamos por ahí en muchos lugares del mundo haciendo una campaña y una lucha para que sea despenalizado. Bueno, en fin, un montón de temas sobre eso, pero el proceso fisiológico en sí mismo es un proceso muy potente que requiere acompañamiento. O sea, una mujer no puede vivir sola un proceso de aborto desde la perspectiva fisiológica y también emocional. Se requiere mucha atención, el cuerpo está debilitado, siempre el cuerpo en procesos de eliminación, ya sea de toxina o lo que sea, está más vulnerable también. Bueno, y el papel que juegan las hormonas es súper, ¿cómo decirlo? Como que la mujer se tiene que entregar a ese proceso y cuando uno está acompañado lo hace de una manera más liberada también. Entonces, ahí vamos con todo ese tema. Me gustaría añadir una cosita de libertad. Sí, sí, claro. Cuando una mujer, ya sea que decida abortar o que sea un aborto espontáneo, muchas veces nos da tanto miedo afrontar ese proceso de muerte a las que no estamos pasándolo, ¿no? A las que podemos acompañar, que se suele tapar con frases de no pasa nada, eres joven, tendrás más hijos. Claro. Sí que pasa, a esa mujer le está doliendo esa pérdida, da igual que sea de cuatro semanas, que de ocho, que de veintisiete. O sea, el dolor está ahí. Entonces, yo creo que también hay que ser muy consecuentes en el no querer tapar esa muerte porque muchas veces es porque nos duele a nosotras y nos da miedo afrontar, o sea, estar ahí viendo la muerte en primera persona, ¿no? Entonces, hay que abordar eso. Bueno, y también es súper importante que cuando son abortos inducidos, o sea, que una mujer decide interrumpir el proceso de gestación, de igual manera hay una pérdida. Y esa pérdida, a nivel psicológico y a nivel de la conciencia, hay que honrar la pérdida. Hay que hacer una ceremonia. Yo siempre les digo a las chicas, no importa que tú hayas decidido interrumpir la gestación de tres semanas, dos semanas. Claro, son, desde el punto de vista fisiológico y médico, es un montón de células que están en formación. Pero a nivel espiritual, a nivel energético y a nivel de la conciencia, es una muerte que nosotras tenemos que honrar para poder dejar nuestra matriz, nuestro espacio uterino también libre de ese peso de la muerte, ¿me entiende? Entonces, siempre hay que honrarlo, siempre hay que hacer una ceremonia, ojalá, bueno, todos los residuos que salgan del cuerpo también, ponerlos en la tierra. Es súper importante no pasar por alto estos procesos independiente que haya sido una decisión que tú tomaste conscientemente. De igual manera, eso a nivel energético en el espacio de la matriz va a ocupar unos espacios si tú no lo honraste. Entonces, siempre hay que hacer, siempre hay que avanzar en esos procesos para liberar la conciencia también del peso de la muerte, que es una energía súper importante. Que a posteriori puede también afectar o hacer más tendencia a desarrollar algunas disfunciones de la matriz en algunas mujeres que en verdad no se vivieron conscientemente el proceso. Es una forma también energética de prevenir futuras enfermedades de la matriz también, del útero. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo empezamos con las cosas técnicas que tenemos para hablar mucho rato? Bueno, lo que yo quiero compartir, que las chicas también, bueno, lo sepan, algunas no me conocen, yo trabajo en medicina ayurveda, soy médico ayurveda, mi especialidad en la ginecología y la pediatría, entre otras cosas. Entonces, también me ha tocado de manera espontánea acompañar muchos procesos de aborto, inducido y también espontáneo, con la perspectiva de la ayurveda. Yo también he vivido abortos ya de pocas semanas y también un aborto de, o sea, que ya no es aborto, es óvitocetal, pero una pérdida gestacional de 38 semanas de embarazo. Entonces, tengo en mi cuerpo bastante historia y también acompañando siempre muchas mujeres. Y desde las cosas que yo siempre rescato y siempre impulso a las mujeres para que tengan un poquito más de conocimiento de ello, en el tema del acompañamiento de los abortos, bueno, una cosa es la alimentación, que hace una gran diferencia entre un cambio de alimentación desde la perspectiva ayurveda, cuando tú, por ejemplo, estás pensando o tomaste la decisión de generar la interrupción del embarazo, desde ese momento, cuando uno toma esa decisión de manera consciente, también tiene que tomar la decisión de poder enfrentar este proceso de una buena manera, preparándose para el proceso. Y una de las cosas importantes en el caso de que sean abortos inducidos es el tema de la alimentación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hay un aborto inducido, en el fondo el cuerpo no está tomando la decisión consciente de eliminar el saco gestacional, el embrión y todo, entonces hay que hacer una inducción. ¿Ya? Clínicamente las inducciones se hacen mediante oxitocina sintética que se inyecta vía intravenosa, que es un proceso artificial, químico, rápido, pero en el caso de que las mujeres decidan hacerlo de una manera más natural, hay que generar de igual manera una inducción del cuerpo para poder eliminar el saco gestacional con el embrión y todo. Y eso no es fácil, porque imagínate que las hormonas van camino a un proceso de gestación que va avanzando y evolucionando con fuerza, y tú decides de manera natural interrumpir el embarazo, eso hay que prepararlo. ¿Ya? Una cosa importante son los alimentos, otra cosa importante también son, bueno, algunas hierbas, que desde todos mis años de experiencia, si una mujer nunca ha consumido plantas medicinales, es muy difícil que pueda tener un aborto inducido solamente con plantas, ¿ya? Porque las plantas van generando en el cuerpo físico y en la sangre una especie de, ¿cómo decirlo?, como conocimiento, y se van quedando almacenadas ahí. Entonces es mucho más fácil generar un aborto inducido con plantas a una mujer que habitualmente toma plantas. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, como una memoria, claro. Como una memoria, pero no actúa más rápido, ¿no? Claro. Entonces, para las mujeres que no están cercanas al mundo de la medicina, mucho más natural, es muy difícil generar un aborto espontáneo solamente con plantas. Es la experiencia que yo he tenido, que he visto en millones de mujeres. Siempre, cuando hay esa opción, yo creo que es mucho mejor buscar una opción que sea, entre comillas, combinada, usar planta, algún otro instrumento químico. Bueno, eso es otro tema, pero el aborto siempre hay que prepararlo. Y cuando son abortos que son espontáneos, que generalmente ocurren entre las cuatro y las seis semanas de gestación, eso es lo común. También es importante recalcar que es natural que las mujeres abortemos. Generalmente, abortamos y no sabemos. ¿Ya? Es una selección natural. O sea, todo en la naturaleza es así. Un árbol de manzana, no todas las manzanas son buenas siempre. Algunas se caen antes, otras nunca llegan a madurar, otras salen buenas. En el cuerpo humano y en el cuerpo femenino es lo mismo. Entonces, muchas mujeres, o sea, yo creo que la mayoría de las mujeres ha abortado alguna vez en su vida sin saberlo, ya porque generalmente ocurren las primeras semanas de gestación y se regula también con el ciclo menstrual. Entonces, el sangramiento está coordinado con el ciclo menstrual, y cuando el embarazo tiene más semanas de gestación, también es, entre comillas, común que hasta la semana seis, hasta la semana ocho, hay un aborto espontáneo. Entonces, que una mujer aborte de manera espontánea no es algo extraño. No tenemos ninguna enfermedad, no tenemos disfunciones de la matriz, solamente que la naturaleza elige por selección natural seguir avanzando con ciertos embarazos y con otros no, ¿ya? Entonces, todas las mujeres deberíamos estar educadas y preparadas para enfrentar un aborto espontáneo porque es común, es parte de la naturaleza y hay que verlo así, ¿ya? Entonces, cuando estamos enfrentadas a un aborto espontáneo, ya, claro, no hay mucho tiempo para una preparación previa, pero sí hay cosas que hay que tomar en cuenta y que hay que saber en el momento en que el aborto se está produciendo, ¿ya? Bueno, primera señal, cuando una mujer está embarazada y empieza a sangrar, el primer indicio de aborto espontáneo es el sangramiento, ¿ya? Los abortos llevan un proceso. No es que yo empiece a abortar y salga el saco gestacional con el embrior inmediatamente. Es un proceso que puede durar incluso, en el caso de los abortos espontáneos, cinco días, siete días, diez días, ¿ya? Entonces, tenemos todo ese tiempo, ¿ya? Para trabajar en distintos aspectos de nuestra alimentación, de nuestro autocuidado y también de las plantas medicinales, para poder favorecer el proceso del aborto. Uno, para no tener que llegar a un estado de instrumentalizar nuestro aborto, es decir, a un legrado, que son los raspajes clínicos que se hacen cuando hay residuos de saco gestacional que quedan en el útero. Entonces, para prevenir todo ese proceso instrumentalizado de los abortos, es importante tener estos conocimientos y estos tips de autocuidado para enfrentar los abortos, ¿ya? Dígame. Sí, te voy a contar un poquito cómo sucede aquí en España, ¿no? El posador. Sí, la mayoría de veces, o sea, la mujer, nos integramos en que estamos embarazadas, activamos con el médico y muchas veces llegas a la primera revisión y te dicen, bueno, está parado, ¿no? Ya. A partir de ahí, claro, el cuerpo, tú no te has dado cuenta porque el cuerpo a veces sí que detecta, o sea, mueve ese sangrado antes, pero muchas de las veces a mí me ha sucedido así. O sea, es como un shock emocional que de repente te digan que está parado y tu cuerpo no se ha puesto en marcha. Entonces te ves abocada enseguida a, bueno, pues a la prostaglandina, para ir moviendo el útero, a ver si lo expulsa, si no lo expulsa, pasas directamente a quirófano al degrado. Sí que últimamente me he encontrado a alguna mujer, en este caso, que ya le han permitido irse a su casa y dejar que su cuerpo se ponga en marcha y yo creo que esto es lo mejor que nos puede pasar. Incluso esto, bueno, lo podríamos pedir. Yo a mí cuando me sucedió, yo no tenía ni idea de todo esto y sí que es cierto que se queda un vacío emocional. Enorme. ¿Qué ha pasado? Tardas meses en asimilar que estabas embarazada y ya no estás. Porque es que como en cuestión de menos de 24 horas yo pasé por el quirófano y por todo el proceso y es como, ¡ach! Es un shock brutal. Claro, yo siempre, bueno, en América es un poquito parecido, pero específicamente en Chile, ahora, claro, tú tienes la opción de poder elegir, o sea, como que los médicos conscientes, obviamente, los obstetras, te dan la opción de elegir y te dan de tres a cuatro semanas para que el proceso suceda de manera natural, ¿ya? Eso es algo que está pasando en Chile más de menos de diez años, que está súper bueno porque hay una opción, o sea, no hay una obligación de tener que entrar al quirófano inmediatamente. Y, bueno, yo siempre les recomiendo a las chicas que están pasando por este proceso que entre un legrado y que tu proceso sea natural, 100% que sea natural. Porque el shock emocional que tiene terminar de un día para otro con un embarazo, sobre todo si es deseado, y entrar a un quirófano donde no te enteras de nada y despiertas como que nada pasó, creo que necesitamos un lapso de vivir el proceso como proceso. ¿Se entiende? Sentirlo en el cuerpo, abandonarlo, hacernos la idea de que un proceso que iba en camino ya terminó. Cuando uno entra a un quirófano, un día estabas embarazada, al otro día ya no. Todo en la naturaleza y en la vida son procesos y necesitamos pasar por procesos para aprender las lecciones también que eso conlleva. Las lecciones de vida que van a alimentar, por supuesto, nuestro crecimiento y nuestra conciencia. Entonces, no hay que tener miedo. Tú puedes estar con un aborto retenido, que se llama como la figura clínica, hasta ocho semanas, sin problema. Eso es una cosa que las mujeres deben asimilar y entender súper bien, porque también desde la perspectiva clínica hay miedo de que pase algo con el bebé ahí en tu vientre, aunque sea de poquita semana. Pero hasta ocho semanas de dar un tiempo para que suceda de manera natural, no pasa nada. Me refiero a que la mujer no tiene ningún riesgo. Y te van controlando también para ver cómo va el proceso y demás. O sea, que está todo ahí contenido de alguna manera. Claro. Entonces, el cuerpo también, cuando hay una selección natural, después de unos días, generalmente empieza a suceder después de siete días, lo normal. A veces, obviamente, se demora mucho más. El cuerpo entiende de que por selección natural hay algo en el cuerpo que tiene que ser eliminado. ¿Me entiendes? Porque ya esas células han muerto. Entonces, el cuerpo lo hace. El cuerpo lo sabe hacer. Pero es súper importante la conciencia que le pongamos a eso, porque si mi mente está bloqueada, mi mente tiene miedo, o yo en verdad quiero controlar el proceso, obviamente que el cuerpo se va a restringir y no va a permitir que esto suceda de manera natural. Entonces, es súper importante primero saber que hasta ocho semanas está todo bien. No hay ningún riesgo. Ya los médicos más antiguos te hablan de infección y cosas así, pero yo he visto, no sé, cuántas mujeres con aborto retenido y en verdad a nadie le ha pasado nada. Entonces, hay que tener la confianza y entregar la confianza a tu propio cuerpo de que lo puede hacer. ¿Me entiendes? El cuerpo es muy, muy sabio. Es una reproducción de la naturaleza. Entonces, imagínate. Imagínate lo que puede llegar a ser. Entonces, primero, eso. ¿Ya? Segundo, es súper importante también, si ya pasa una semana y no tienes ningún indicio, hay una serie de plantas que yo uso para hacer el acompañamiento, que no fallan, para comenzar, entre comillas, la inducción natural del proceso del aborto espontáneo. ¿Ya? Entonces, ahí agarran sus cuadernos, porque, te juro, Mila, que no fallan. De hecho, antes de venir a España, acompañé a una amiga mía española también, súper amiga mía que vive en Chile, que era su cuarto embarazo, ya tiene tres hijos, este es su cuarto embarazo, y lo perdió con ocho semanas de gestación. Habían pasado ya diez días, no tenía ningún indicio, solamente, claro, mucho carrusel emocional, eso sí, pero a nivel fisiológico, nada todavía. Y empezamos con esta receta, entre comillas, que les voy a dar ahora, y a los tres, cuatro días, ya empezó el proceso, que duró siete días, muy suave y paulatino, y finalmente llegó a su fin de manera súper exitosa, sin legrado ni nada. Ella tiene cuarenta y cuatro años, entonces, como que, ahí yo digo sí, en verdad, dando el tiempo, dando el espacio, conteniendo, súper importante la contención emocional, y toda esta hierba funciona. ¿Ya? Entonces, súper importante el perejil. ¿Tiene acá perejil? Le llaman igual, ¿no? Sí, igual. Bueno, el perejil es un vaso dilatador, y también es diurético, ¿ya? Es decir, ayuda a abrir canales para la expulsión del fluido, ¿ya? Entonces, para empezar el proceso de inducción de un aborto espontáneo, el perejil es súper importante, y cómo se prepara, se hace una decocción del perejil, es decir, se hierve con agua, entre uno y tres minutos, la hoja y los tallos, o sea, la planta entera, en verdad, sin raíz, durante este tiempo, y eso se empieza a tomar en el momento en que las mujeres quieran empezar con la inducción, se toman hasta dos tazas diarias, que son más o menos 400 centímetros cúbicos de decocción de perejil, ¿ya? para favorecer la dilatación del cuello uterino, ¿ya? para generar la expulsión. También, ¿sí? ¿me fui? ¿volví? Sí. Ya. Volviste. Hay una planta que, por ejemplo, en Chile no está, porque no es nativa y tampoco ha sido muy introducida, que se llama pulsatilla, no sé si la conocen acá. Pulsatilla, sí, aquí sí que está. Ya. ¿Pulsatilla? Sí. ¿Sí? ¿La tienen? Bueno, la pulsatilla tienen, son afortunadas de tenerla, porque la pulsatilla es increíble para los procesos de aborto y para el parto. Ya, nosotros en Chile la usamos solamente en formato de homopatía, porque no la tenemos, y no, como que no crece muy bien en el sol chileno, porque hace frío. Y esta planta se usa en los últimos periodos, o sea, en la última fase del parto activo, y también súper efectiva para generar el desprendimiento del saco vitelino desde el útero. ¿Ya? La pulsatilla, si la usan en formato de homeopatía, ¿ya? Que, entre comillas, es mucho más fácil, porque quizá hay mujeres que no tienen acceso a la planta en sí mismas, se toman de 10 a 20 glóbulos al día. Ya, si no ha empezado el proceso de sangramiento, se toman 20 glóbulos una vez al día, que esos glóbulos son sublinguales, hasta que comience el proceso de sangrado y salga ya el saco vitelino. Si ya ha empezado el sangramiento, cuando quieren ayudar con la inducción, se toman solamente 10 glóbulos de pulsatilla. ¿Ya? Súper efectiva. Sí, y cuando quieren inducir el aborto, no ha empezado el sangramiento, digamos, empiezan con 20 glóbulos de pulsatilla sublinguales, hasta que sale el saco vitelino. Cuando sale el saco vitelino, nada más. Ahí se corta, porque genera mucha dilatación del cuello del útero, entonces lo que queremos después de que ya haya salido el saco vitelino, es poder generar una retracción del útero nuevamente, entonces se corta la ingesta de pulsatilla. ¿Ya? Otra cosa importante es la hoja de frambueso. De la... Frambuesa la dicen acá, ¿verdad? Sí, hoja de frambueso. Eso es un tónico del útero y previene las hemorragias de la matriz. ¿Ya? Entonces, la hoja del frambueso también se usa en decocción, o sea, se hierve un poquitito, y se puede ir tomando 200 centímetros cúbicos al día, ¿ya? En el proceso de inducción del aborto, para ayudar a la dilatación, pero a la vez para que el útero esté fortalecido, ¿ya? Y eso también previene las hemorragias durante los abortos, ¿ya? En realidad siempre es muy raro que una mujer que aborte de manera espontánea tenga hemorragia, ¿ya? A menos que tenga presión alta, la glicemia un poquito elevada, pero es súper poco común que suceda en realidad, pero de todas maneras, como protocolo natural, la hoja de frambueso ayuda a prevenir eso, que el útero esté trabajando, pero esté activo, con posibilidad de expansión y de retracción también. Lo otro súper, súper importante es la artemisa, que ustedes tienen mucha acá. Yo voy a usar la otra semana cuando esté menstruando. Sí. Entonces la artemisa, ¿qué es lo que hace? También funciona como tónico uterino, ayuda para los dolores, ya, de la matriz, bueno, ayuda también para los dolores menstruales, y también lo lindo de la artemisa, que es una planta femenina súper chamánica, ¿ya? Que además de que las mujeres la consumen en los procesos de aborto para sedar un poquito los dolores de la matriz, se hace una especie de, no sé cómo, incienso, ¿ya? y se prende en los momentos en que las mujeres están en el proceso del aborto en las casas. Entonces con las hojas se hace como un rollito y con los tallos un poco secos se enrolla y queda una especie como de incienso. Y eso se prende con salvia, con salvia blanca, que también ustedes tienen acá, y se pone en un rincón de la casa de la mujer que está viviendo el aborto, ¿ya? Entonces para limpiar también el cuerpo físico, y con eso también limpiamos el cuerpo etérico, y eso genera más tranquilidad a nivel emocional, limpieza de los espacios también. Es súper importante, imagínense que cuando una mujer está en el parto, o está en un proceso de aborto, la matriz está completamente abierta, y nuestra matriz es un canal de todo lo que viene de la tierra, todo lo que viene del cielo, y en el caso de las relaciones sexuales, toda la energía que viene también de otra persona. Entonces es un gran canal que cuando estamos abortando está súper, súper abierto, y generar una protección energética también con eso es súper bueno, y eso se hace con la artemisa, ¿ya? ¿La artemisa no se toma? Sí, la artemisa también se toma, las hojas, ¿ya? También en decocción para poder extraer mayores principios activos con el calor del agua. Yo siempre la dejo solamente un minuto, porque las hojas son delgaditas igual, y eso puedes tomar también una taza al día, porque la artemisa es súper fuerte, si uno la toma mucho puede generar cefalea, también una taza al día para ayudar en el proceso del aborto. Y otra plantita, que en mi país se llama Toronjil Cuyano, y descubrimos en conjunto, acá con las chicas de nuestro retiro, que es el marrubio, nunca más se te va a olvidar, mira. Que es una, que de hecho fue súper curioso, les voy a contar a las chicas, porque yo llegué a Chile, y cuando empecé a revisar un poco las plantas que ustedes tenían acá, yo dije, claro, necesitan Toronjil Cuyano, que es una planta que se usa en Chile mucho, que sale por muchos lugares, es familia de la menta, y del poleo, y acá tienen por todas partes. Entonces, es una planta que favorece la limpieza de la sangre, baja la temperatura del hígado, que es súper importante en procesos de aborto, porque con los cambios hormonales, tiende a subir la temperatura del hígado, y por supuesto en la sangre, y eso no está tan bueno, porque las paredes del útero están más gruesas, y eso genera más dolor en el momento de abortar, y también las mujeres pueden tener un poquito de fiebre, sobre todo en los procesos de abortos inducidos, cuando la sangre está muy caliente y poco alcalina. Entonces, lo que hace el más rubio es bajar la temperatura de la sangre, bajar la temperatura del hígado, y poner la sangre alcalina. Entonces, favorece maravillosamente el proceso del aborto, evita la fiebre, y evita que las paredes del útero estén muy gruesas, entonces el dolor es mucho más leve. El más rubio se toma en infusión, en algunos casos yo lo recomiendo también en decocción, el problema es que la planta es súper, súper amarga, entonces no es tan agradable en verdad de beber, así que yo recomiendo mucho más que sea en infusión, y se toma también una taza al día, todos los días que dure el proceso, para favorecer, digo, bajar la temperatura de la sangre un poco. Y el hígado se afecta mucho cuando estamos en procesos de aborto, ya estamos tratando de inducir procesos de sangramiento en el cuerpo, entonces el hígado está trabajando también a full, generalmente se produce un pequeño agrandamiento del hígado, que no es grave, pero es molesto, ya la matriz está ahí, todo el movimiento está inflamada, por lo tanto los órganos metabólicos y digestivos que están al lado, todo pegado, también se afectan, entonces puede ser también mucho más incómodo, si es que hay molestias ahí, en el hígado y todo. Eso en relación a las plantitas que yo les recomiendo, que yo he usado, comprobado, ya hay algunas que yo tengo ahí como en experimentación, pero no les voy a decir porque todavía están en experimentación, pero de las cosas que ustedes tienen acá, todo, todo esto es muy bueno, en el caso de abortos que son inducidos, esto lo podemos preparar desde antes, como les decía al principio, en el momento que yo decido abortar, también me hago cargo de mi autocuidado, no es como llegar a abortar y ya, para que también el proceso sea un buen recuerdo, que el proceso sea lo menos doloroso posible, obviamente siempre resguardamos que la mujer esté protegida también de esos impactos emocionales que generan el dolor, porque tener un aborto sobre todo inducido es dolor, mucho dolor en algunos casos, entonces también va importante ayudar y prevenir que sea tan traumático, mujeres que a veces abortan cuando son sus primeros embarazos, entonces tienen una connotación emocional mucho mayor, y eso aumenta el dolor físico también, todo está en la mente, entonces si yo tengo esa angustia mental y emocional, obviamente tengo más probabilidad de sentir más dolor en el proceso del aborto, entonces con todas estas cosas también vamos evitando que el shock sea mucho mayor, entonces cuando ya empezó el aborto espontáneo, me preparo con estas cosas y lo que también yo siempre digo, tenerlas desde antes, y si no las voy a usar yo, ayudar y prevenir que sea tan traumático, mujeres que a veces abortan cuando son sus primeros embarazos, entonces tienen una connotación emocional mucho mayor, y eso aumenta el dolor físico también, todo está en la mente, entonces si yo tengo esa angustia mental y emocional, obviamente tengo más probabilidad de sentir más dolor en el proceso del aborto, entonces con todas estas cosas también vamos evitando que el shock sea mucho mayor, entonces cuando ya empezó el aborto espontáneo, me preparo con estas cosas y lo que también yo siempre digo, tenerlas desde antes, y si no las voy a usar yo, las va a usar mi amiga, mi hermana, mi prima, mi mamá, no sé, y las mujeres tenemos que tener un botiquín femenino, chamánico, que le digo yo, porque en cualquier momento lo podemos necesitar, ¿ya? Entonces vayan juntando igual todas estas cosas, las tengan ahí en sus frasquitos en la cocina, para ayudar en este proceso, ¿ya? Y cuando son abortos inducidos, desde el día uno en que yo lo decido, amorosamente me hago cargo de mi proceso, y voy recolectando todas estas cosas, son gratis, o sea, ustedes tienen la pulsatilla aquí, entonces tampoco ni siquiera tienen que ir a la homeopatía y comprarlos, solamente recolectarlos y tenerlos ahí en un lugar seco, que no llegue el sol, para poder hacer uso de estas plantas en el momento en que se necesiten. ¿Ya? No sé si alguna chica tiene alguna pregunta, algo que quieran acotar. Dale. Sí, cuando, claro, porque el proceso de tener el aborto en tu casa, de dejarlo que salir, yo entiendo que hay mujeres que a lo mejor no sienten esa fuerza, o no se sienten suficientemente acompañadas para hacerlo. Entonces, las mujeres que a lo mejor deciden hacerlo en el hospital, ¿les recomendarías también que tomaran estas hierbas, si les da tiempo antes o después, para acompañar ese proceso, o mejor no, para que no interactúe con los medicamentos? Mira, yo siempre, no sé cómo es el protocolo clínico acá, pero por lo menos en Chile, si tú decides vivir el proceso del aborto en una clínica, no puedes estar acompañada primero, o sea, solo con una persona que generalmente son las parejas, las mamás y todo eso, pero tú no puedes hacer uso de instrumentos que no sean del protocolo clínico, es decir, no se ponen las hierbas, ni siquiera las bolsas de agua, ni la aromaterapia, ni nada. No sé cómo es acá, pero por lo menos allá, o te decides hacerlo 100% clínico, o te decides hacerlo 100% natural, porque las dos cosas no se pueden combinar. No porque los medicamentos interactúen entre sí, sino que porque es un protocolo clínico, ¿se entiende? Entonces, siempre, si deciden hacerlo de manera natural, la compañía es fundamental, o sea, tienen que estar acompañadas, sobre todo las mujeres que nunca han tenido un aborto, porque lo que sale residual es impactante, en el sentido de que no es igual que una menstruación, o sea, es sangre y, bueno, lo que las mujeres estamos acostumbradas, me amé, pero también tiene otra calidad, tiene otra connotación, observamos coágulos, en el momento en que sale el gran coágulo, con el saco vitelino es distinto, es un coágulo generalmente súper grande, entonces, si yo no estoy habituada a esos procesos, y si nunca he tenido un aborto, si es mi primer hijo, igual es un momento súper intenso, que necesita mucha, mucha contención, el útero está 100% dilatado, hay dolor, las mujeres necesitan calor, localizado también, bolsas de agua, masaje, es un parto finalmente, entonces, las mujeres estamos en un espacio de vulnerabilidad absoluto, que necesitamos contención, en Chile hay una, hay como una especie de grupos, ya que se armaron de manera espontánea, porque en Chile el aborto es súper, súper penalizado el aborto inducido, también es súper tabú, no se habla, las mujeres abortan, obviamente como en todo el mundo, mucho, muchas mujeres mueren, abortando también, entonces, se han armado distintos grupos, de manera espontánea, de mujeres, que se reúnen, para acompañar mujeres, que abortan en sus casas, ya sea inducido, o aborto natural, entonces, hay como una red, de mujeres que se reúnen, dependiendo de la localidad donde vivan, y se comunican cada vez que una mujer aborta, y la acompañan, y hay otro grupo, un grupo mucho más conocido, que se llama, con las amigas y en la casa, que lo pueden buscar en las redes sociales, que son chicas chilenas, que están apoyadas por una obstetra, una médico, en donde ellas, en un espacio que ellas tienen, que es la casa de una de ellas, reciben mujeres que necesitan generar aborto, bueno, espontáneos o inducidos, y la acompañan, todos esos días, entonces, ahí, es increíble lo que sucede, a nivel, más que del cuerpo físico, de la contención emocional, porque eso, 100% favorece un aborto, o sea, el proceso de un aborto, si tú estás bien acompañada, contenida, alimentada, nutrida, y todo lo que se necesita, es increíble, y que el proceso se acelera mucho más, hay mucho menos dolor, y las consecuencias, como emocionales de un aborto, también son mucho menores, entonces, sería súper bueno, que si aquí no lo hay, en España, se pueda de a poquito, empezar a generar estos grupos, que son amigas en verdad, parte como grupos de amigas, que se localizan, cada vez que una mujer, necesita contención, a veces las mujeres, que abortan de manera espontánea, y que esperan sus embarazos, claro, tienen pareja, pero deciden, vivir los procesos de aborto, solo con mujeres, es una, es una tendencia natural, que tenemos las mujeres, de estos procesos, querer vivirlos con más mujeres, ya, o con hombres, que tengan también, su lado femenino, súper desarrollado, y que estén ahí, para la contención, si no tienen pareja, o no tienen pareja masculina, estos grupos femeninos, de acompañamiento, son fundamentales, ya, tampoco necesita uno, ser tan amigas, sino solamente, tener la disposición, de estar ahí apoyando, entonces, sería bueno, que empezaran a generar, ustedes mismas, unas redes de contención, que se vayan apoyando, también en estos procesos, ya, porque, es lo más importante, creo yo, bueno, aparte de las plantas, y toda esa inducción, que uno puede hacer, de manera más fisiológica, el soporte emocional, puede hacer una gran diferencia, entre un aborto, que sea exitoso, y uno que no lo sea tanto, y que finalmente, derive en un legrado, ahí me gustaría aportar, esa parte emocional, de tener en cuenta, que es un duelo, y que hay que vivir ese duelo, antes, ya te va preparando, si lo vives natural, el mismo cuerpo, ese chute hormonal, que genera, ya son endocina, antes es chitocina, y quieras que no, te va preparando, como, conectando más amorosamente, con el proceso, para que lo vivas más amorosamente, como una despedida, si no, luego, hay que abordarlo, al completo, pero la verdad, que es un proceso emocional, un duelo emocional, que a veces dura, incluso dos años, es una grieta, que la mujer, nunca acaba de cerrar, un aborto, es una grieta, que nunca acaba de cerrar, en nosotras, pero sí que con el paso del tiempo, y el trabajo emocional, lo vas sintiendo, y los rituales, también son súper importantes, súper, para dar, despedida, cierre, ubicarlo, en nuestro árbol, transgeneracional, o sea, que sea una personita, que tiene su lugar, ¿no? O sea, es súper importante, también entender, que claro, desde la perspectiva, fisiológica, pasan cosas, que son, entre comillas, generalmente, las mismas cosas, o sea, un aborto, tiene etapas, que se cumplen, siempre, se demoran más unas, otras menos, dependiendo de la mujer, pero es un proceso, que tiene una etapa, que cuando uno vive, muchos procesos de aborto, acompañando, o viviéndolos en su cuerpo, un poquito ya, uno entiende, cómo va la cosa, ¿ya? Y si va bien, si va mal, pero el tema emocional, de cada mujer, es un mundo, particular, entonces, nunca tú vas a saber, cómo va a estar esa mujer, emocionalmente, hasta que esté viviendo el proceso, aunque sea tu amiga, tu mamá, tu hermana, y la conozcas mucho, cómo el cuerpo etérico, enfrenta estos procesos, de duelo, y enfrenta estos procesos, de desgarro, porque eso es lo que es, un aborto, uno no sabe, cómo lo va a enfrentar, hay mujeres, que uno las ve muy vulnerables, y en el momento, el proceso, son unas guerreras a tope, es súper, súper distinto, entonces, el proceso, de los rituales, tiene que ver, con esa connotación, que en el fondo, sale una parte del espíritu, de la mujer, que tú, nunca has visto, y te lo enfrentas ahí, directamente, en el momento, del proceso, rituales, también tienen que ver, con esa, con recibir este espíritu, que surge de las mujeres, en el momento del aborto, en sí mismo, que a veces, nunca más, tú lo vas a, ¿Vila? Sí, sí, se te oye. ¿Sí? Ahora, sí, se me perdió tu imagen. Entonces, bueno, los rituales, tienen que ver, con ese, con acoger ese espíritu, que se va, que aunque tenga dos semanas, es un espíritu igual, que decidió venir, e irse, acoger ese espíritu, es tu hijo, ya, es tu hijo igual, si no lo has visto, no haya nacido vivo, siempre va a ser tu hijo, vas a tener esa estrellita, ahí en el cielo, y en tu, en tu genealogía, es un hijo más, o sea, ocupa su lugar, y hay que dárselo. Hay que dárselo, porque además, también cada hijo que está en tu vientre, ya sea chiquitito, grande, que haya nacido o no, algo vino a enseñar, siempre, o sea, una mujer después de un proceso de aborto, ya no es la misma mujer, es la energía de la muerte que transforma, o sea, después de que tú vives un proceso de duelo, de cualquier tipo, tú nunca ya eres igual, o sea, la energía de la muerte es súper metabólica, entonces, en cada aborto que vamos viviendo, en cada nacimiento, y en cada muerte, algo en tu alma se transforma, y se conecta con cosas mucho más elevadas, y superiores de la conciencia también, entonces, es un regalo, finalmente, para nosotras, tener la posibilidad de vivirlo así. Es una transformación, sí, cuando llegas a ese final, y puedes ver ese mensaje, de ese bebé que ha venido, siempre vienen a traer un mensaje en tu vida, algo de empoderamiento, de crecimiento, sí. Os quiero enseñar un ritual, ¡ah! ¡Qué lindo! Que yo hice, que bueno, es cualquier cosa que tengas, de un aborto no la tires, guárdala, aunque en ese momento te dé rabia, te dé pena, o te quieras desprender de todo, pon en una caja, ecografía, ropita, lo que tengas, nunca tires eso, porque es súper importante mantenerlo, y bueno, yo rescaté una ecografía, ¡ay, qué belleza! No te imagino, la tengo ahí, en las tonterías, en su, bueno, es una parte más de mi vida, de mí, y bueno, ahí la, yo hice el propio ritual, está aquí conmigo siempre, o sea, porque es parte de mí, es parte de mi historia, o sea, estamos hablando de esto, y yo no puedo evitar sentir dentro esa emoción, ¿no? O sea, es algo, es una vibración, y entonces, los rituales son muy importantes, ¡qué hermoso! Ayudan muchísimo, yo fui al hospital a pedirla, a rescatarla, y en el hospital me decían, pero si eso no tiene ningún valor, ahí no se ve nada, bueno, pues para mí lo tiene, o sea, para mí tiene su valor, es como si es una fotografía, en realidad, ¿no? Claro. Es algo que yo no lo vi, yo no lo pude ver, no lo pude tener en mis manos, creo que también es muy importante, para que la psique haga esa despedida, entonces, para mí las despedidas llegaron después, con rituales, yo tuve que hacer todo ese proceso con rituales, porque no lo pude hacer ni físicamente, ni materialmente, de verlo y tocarlo, entonces, es muy importante, a mí eso me ha ayudado muchísimo, a encajar el tema, porque ya te digo, yo me quedé vacía, o sea, yo tenía una nube aquí vacía, durante mucho tiempo, mi proceso de duelo empezó dos años después, todo ese tiempo. Imagínate. Claro, yo no sabía nada de esto, hasta que me encontré una persona, que ahora es amiga, que me habló del duelo gestacional, yo no sabía que existía un duelo gestacional, que se podía sufrir por una muerte de algo, que aparentemente la sociedad no reconocía, que no había existido, que no se reconocía como un hijo, entonces es muy importante. Bueno, eso también es súper importante, apoyarnos entre las mujeres, justamente por lo que tú estás diciendo, porque para la sociedad hay cosas que no tienen ninguna connotación, y a nosotras nos marcan de por vida, o sea, gestaste algo en tu vientre, que aunque haya sido un porotito así, fue una gestación, fue vida, fue parte de tu creación, está ahí, y siempre va a estar. Entonces, recordarlo así, súper bonito es lo de la ecografía, porque cuando uno mira las ecografías, de pocas semanas, o muchas semanas, es una lectura, es como leer la mano, es como leer la lengua. Hay muchas lecturas también ahí, que uno después desprender así como de la imagen de tu bebé, entonces eso siempre, que uno va mirando fotos, va mirando ecografía, siempre hay algo más que te va revelando, y tener un instrumento físico como para recordar, para pasar por ese momento, encuentro que es súper bueno. A veces, como tú decías, hay mujeres que hacen los duelos mucho más tardío, todas las mujeres somos distintas, y que al principio hay un rechazo, de todo, una negación, pero después con el tiempo, naturalmente, nosotras nos vamos acercando a estos recuerdos, y es importante tener instrumentos para recordar, físicos. Sí. ¿Ya? Sí, sí, pues no tiréis nada, aunque incluso hay gente que vacía las habitaciones, o tira la ropa, antes de que la mujer llegue del hospital. Claro. Lo hacen los familiares de, no tocarle nada a esa mujer, ella tiene que ser la misma que saque la fuerza, para despedirse de eso, y a través de eso se va a despedir de su bebé. Es muy importante, hay otra cosa que, yo no sé si ustedes la hacen acá, voy a hablar de esto, y después si quieren, hablamos un poquito de la comida, que puede favorecer los procesos de aborto, no sé, ¿cómo estamos en el tiempo? Nos quedan como siete o ocho minutos, creo que quedan. Ah, voy a hablar rápido. Sí, no, 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 es importante hacer el cierre, ¿cómo? Perdona, Nat, vayan colocando ya. Sí, preguntita si es que quieren. Sí, queda, si hay alguna duda. Es súper importante hacer el cierre de la matriz, ¿ya? ¿Hacen cierre de matriz acá? Poco, poco. Claro, el cierre de la matriz es una ceremonia súper importante en Sudamérica por lo menos, bueno, en Norteamérica igual, porque la hacen los mexicanos también, para sellar físicamente el proceso de apertura del útero y de la matriz, ya sea que ellas tenían un parto, un aborto de una semana, un aborto de treinta semanas, da lo mismo. El útero recibió una semilla de gestación, y después de ese proceso, cuando finalice, hay que hacer cierre de matriz sí o sí, porque se abre este portal energético que yo te decía al principio, y físico, ya, la pelvis y toda la zona del pubis, en el momento en que tú estás gestando, del día uno de la gestación, gracias a las hormonas que se producen en el proceso de gestación, y principalmente por la relaxina, la pelvis se empieza a abrir, ya para prepararse para el momento del parto, y para sostener el peso del bebé cuando ya es más grande, entonces desde el día uno, la relaxina empieza a hacer su trabajo, y la pelvis empieza a abrirse, 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 para favorecer el canal de entrada energética, y también por el bebé, entonces la pelvis queda abierta, expuesta, y generalmente lo que yo observo, y he observado muchas mujeres, que no hacen el cierre de matriz, cuando tienen aborto espontáneo o inducido, luego empiezan con dolor en la zona del sacro, porque la pelvis queda abierta, entonces el cierre de matriz es una ceremonia que se hace para cerrar la pelvis, a nivel físico, para que la pelvis vuelva a su posición original, y a nivel energético también, es una ceremonia muy bella, que las chicas pueden ahí, si quieren enterarse, googlear, poner en YouTube, ceremonias de cierre de matriz, y es súper importante hacerlo, no hay que ser experimentada para hacerla tampoco, es un ritual, que ayuda a tu aspecto físico, y a tu aspecto emocional también, y generalmente se hace entre amigas, o alguna mujer que sepa también, ya con experiencia, hacer el tema del cierre de la matriz, entonces las invito a que investiguen un poquito más de eso, porque yo he observado también una gran diferencia, en los procesos de aborto, cuando se hace cierre de matriz, y cuando no se hace, las culturas de América, todas las mujeres lo hacen, es sagrado, porque además se hace solamente con mujeres, donde hay canto, hay flores, se le trata a la mujer que ha tenido este proceso, como una reina, hay comida, hay aroma, y todo eso se hace, en pos de poder cerrar este canal, que se abrió físicamente por las hormonas, y también energéticamente, para recibir a esta alma que venía, eso les quería mencionar importante, y lo otro, en relación a la alimentación, que ayuda a los procesos de aborto, verduras verdes, cocidas, o por lo menos pasadas por el calor, en vaporizadores, en mojas con agua caliente, la verdura verde baja la temperatura del hígado, por lo tanto, es un poco similar a lo que hace esta planta, marrubio, que ayuda para prevenir las contracciones fuertes en el proceso del aborto, alcaliniza la sangre, ya, súper importante, todas las verduras que sean de color verde, también es súper importante la ingesta de cítricos, ya, jugos de naranja, mandarina, la mandarina es súper buena, el té de mandarina es súper bueno, porque te reconecta con tu niña interior, entonces, el proceso de la pérdida se vive de una manera no tan densa, digamos, a nivel energético, y también los cítricos ayudan a fortalecer la inmunidad, son alimento para los glóbulos rojos de la sangre también, entonces, ingesta de cítrico, en zumo, levantan el ánimo, claro, te dan energía, te dan energía de fuego en el cuerpo, para poder sostener también abortos que duran mucho más días, eso es importante, los berries, fresas, frambuesas, arándanos, existe el arándano acá, ¿verdad? Los arándanos, nosotros le llamamos frutos del bosque, ¿también? ¿también? También es súper importante, porque previenen posibles infecciones, que en verdad, no es tan común, también, eso, ayudan al útero, sí, y también, bueno, mucha ingesta de agua, aguasola, tibia, para favorecer también, las contracciones del útero, ya, si un útero está muy seco, más difícil, más largo, más doloroso, también la miel, súper importante, porque calma el sistema nervioso, las mujeres que son veganas, y no consumen productos de miel, panela, agua de panela, ya, o de alguna otra azúcar de caña, para poder calmar el sistema nervioso, súper importante, frutas dulces, ya, las mujeres en un proceso de un aborto, siempre y cuando lo quiera, puede comer alimentos livianos, y fácil de digerir, como los que estoy mencionando, sin ningún problema, cosa que tú no puedes hacer, cuando estás en una clínica, en proceso de aborto, por eso es importante también, vivirlos en la casa, porque así te puedes alimentar, e hidratar de una manera adecuada, porque en las clínicas, como tienes una vía venosa abierta, para suero, por oxitocina, no puedes comer nada, ni tomar agua, entonces, obviamente esas cosas, también van debilitando el cuerpo, y otra cosa importante, es el cacao, ya, el cacao, cacao, no el chocolate con leche, ya, ni con azúcar, el cacao, es súper importante, porque el cacao, es una bomba de energía, y lo que genera en el cuerpo, es resistencia, entonces, para una mujer, que necesita estar varios días, sosteniendo este proceso, de contracciones, sangramiento, el cacao, es una fuente de energía, súper importante, que se puede mezclar, con algún zumo de fruta, también el cacao natural, se puede hacer leche de cacao, también, para tomar en las noches, que las mujeres lo necesitan, y, bueno, yo recomiendo siempre, nada de masas, nada de lácteos animales, nada de carne, en general, nada de comida densa, que pueda, entorpecer el proceso, a nivel energético, de la mente, con alimentos densos, y también, todos esos alimentos, van engrosando, las paredes del útero, entonces, se generan contracciones, que son más dolorosas, sobre todo, la alimentación, que tiene gluten, entonces, siempre yo aconsejo, hacer estas dietas livianas, basadas en, frutas dulces, alimentos verdes, los zumos de los berries, los cítricos, para poder favorecer, el proceso, ¿ya? no sé, ¿qué más podemos hablar? Bueno, otra cosa, eso es un poco, ya hay mucha, mucha información, a tener en cuenta, información, vamos un poco, la hierba, lo emocional, y luego también, la alimentación, ¿no? O sea, yo creo que son, tres pilares, hay como, fuertes, y fundamentales, ¿no? El estar acompañada, el ayudarte con lo natural, con las hierbas, y la alimentación, bueno, y ya no se lo para ti, sino para españar a cualquier hombre. Claro, sí, o sea, esto es parte de nuestro mundo femenino, y lo tenemos que integrar, y también nos tenemos que hacer cargo de esa responsabilidad que tenemos con las mujeres de nuestro clan también, si a mí nunca me pasa, o si yo no estoy de acuerdo con el aborto, en verdad da igual, nuestra obligación es siempre acompañar, después las conversaciones éticas, yo le digo, las chicas vienen después, nos podemos tomar un café y conversar de ética del aborto hasta que nos aburramos, pero en el momento de acompañar... A mí me cambió la visión del aborto a acompañar a una mujer con un aborto elegido, con un aborto inducido, o sea, vi la transformación de ella, la decisión la empoderó, o sea, que ese bebé viniera y se fuera por su decisión, la empoderó y le hizo... En la vida. Sí. Y además lo vivió, o sea, vivió ese proceso emocional, se dio cuenta de cosas, y luego fue súper fácil, fue súper fácil, lo hizo inducido médico, pero simplemente con la prostaglandina... Sí. Vial final. Vial final. Y fue fantástico, no tuvo que entrar a quirófano, o sea, el que ella integrara eso antes de... luego el cuerpo, o sea, la acompañó, la acompañó ella al cuerpo y el cuerpo a ella, sí, la verdad que fue un antes y un después, para mí, en mi mentalidad. Sí. Bueno, gracias Mila una vez más, yo creo que es súper importante conversar de este tema, las mujeres siempre apoyarnos, estamos entre comillas un poco en deuda, las mujeres con las mujeres, y hay que empezar a cambiar la mentalidad de no... de juzgar y apoyar, simplemente, o sea, nadie está libre de un aborto, yo siempre les digo a las chicas, o sea, no escupan al cielo por favor en ningún momento, porque, o sea, la energía de la vida es así, y generalmente pasa que una mujer, entre más resistencia tiene con el tema del aborto, le toca experimentarlo prontamente, entonces, necesitamos las mujeres colaborarnos, necesitamos ser un clan nuevamente, porque culturalmente nos han enseñado a separarnos cada vez más, 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 y todos estos procesos fuertes de transformación nos unifican, a nosotras como energía femenina, y con los hombres también que... Sí, tus creencias pueden seguir siendo las mismas, pero el respeto que se activa hacia la otra es... Es lo más importante. Es un entendimiento espiritual y de corazón, de mujer a mujer, que, bueno, yo creo que es una experiencia digna de vivir. Bueno, eso, no sé qué más podemos aportar. de nada. Yo estoy muy agradecida de ti, Mila, que podamos abrir estos temas, que las chicas se unan, que escuchen, después que pueden ver el video con calma, si tienen alguna duda, me pueden escribir por interno en mi Instagram, lo que quieran, estoy por España hasta 10 días más, así que estoy ahí conectada con el reloj español. Así que muchas, muchas gracias, que tengan un bello día de verano, así que les dejo muchos besitos a todas, y para ti también, Mila. Bueno, y decirles a las chicas que si quieren ver los videos anteriores en el YouTube de Círculo Afrodito, están todos colgados, los pueden ver, hay información, hay para transitar nuestros ciclos y muchas cosas. Bueno, y de ahí vamos a ir informando de los nuevos directos que vamos a ir haciendo, porque tenemos muchos temas que hablar. Que tengan un buen día. Nos vemos. Igualmente. Besos. Gracias a todas. Chao.